Es mi madre. Me di cuenta yo. Ella ya empezaba a notar ciertas cosas, pero las ocultaba. Es que son problemas puntuales o pequeñas cosas puntuales y luego ya te vas dando cuenta de cierta continuidad y se van sumando cosas y ya vas enlazando. Ella siempre se ha encargado de la casa. Nosotros hemos sido cuatro hermanos. Siempre le ha encantado las labores de la casa. Hacer ganchillo, coser, todo ese tipo de cosas lo ha hecho mucho. Yo creo que lo que más feliz le hace es el contacto humano. El contacto, el saber que estás ahí cerca para cualquier cosa. Sobre todo lo que le encanta estar es con los nietos. Pero yo creo que cuando ella también disfruta mucho es con las amistades de toda la vida. En verano, en cuanto empieza a hacer el buen tiempo, se suele ir al pueblo donde ella nació, que es un pueblo pequeñito, con las amigas de la infancia, pues a salir al paseo, a la partida de cartas. Es con lo que más disfruta y con lo que más le gusta estar. Yo creo que lo que falta sobre todo es empatía. Pero sigue siendo todavía un tema difícil de tratar. Nosotros hemos sido muy francos desde el principio de no ocultar el diagnóstico porque nos parecía algo que es totalmente natural. Es una enfermedad como puede ser cualquier otra. Si es que no tienes por qué tratarla de ninguna manera. Lo único que tienes que tener presente es que si le dices una cosa, pues puede que no se acuerde o puede que te la repita. Pero que nada más. Desde el principio yo he intentado que le afectara lo menos posible a su vida cotidiana, a su vida diaria. Y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Ella sigue viviendo sola, con cierta ayuda, con cierta supervisión, pero sigue viviendo sola. Y hasta que el cuerpo aguante, ahí seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!